¿Qué es el artículo 2? Aborda lo que la diputada Nelis acaba de comentar y para nosotros en el Partido de la Revolución Democrática es muy importante que además de establecer la no discriminación por todas las razones que la propuesta menciona, edad, género, religión, etcétera, etcétera, no repetiré. Bien, además de condición migratoria que en la discusión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el diputado Torres Mercado hizo, el diputado Torres Mercado del Partido Verde hizo, nuestra propuesta como PRD es agregar dos párrafos en este artículo 2 definiendo lo que es la igualdad sustantiva, muy importante para una igualdad real de las mujeres, retomando los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y de la CEDAW. Dado que estábamos llegando a un acuerdo con las diputadas del Partido de Acción Nacional, yo pediría, por favor, que nos permitieran hacer esta propuesta de redacción de manera conjunta, en otro momento, yo tengo varias reservas y que pueda leer la propuesta de redacción concreta que probablemente lleve a un mayor número de votos y pueda ser incluida en el dictamen. Muchas gracias. Hasta antes de esta votación, entendemos que...